Hola Marito, ¿cómo estás? Bueno, acá te mando la primera obra. Es una obra que tiene por título La hora ha llegado. Es un óleo que está hecho sobre un bastidor de 30 centímetros de ancho por un metro diez de alto. En esta imagen que te voy a pasar se puede ver a un monje que está caminando en la oscuridad de la noche portando una antorcha como símbolo de la iluminación de que su rol en esta oscuridad del mundo en el que vivimos su misión, digamos, es iluminar a la gente. Se podría asociar también con el despertar de la gente. Yo muchas veces cuando hago una obra muchas veces me pasa de que también lo transmito cuando escribo y en este caso hay un texto que está acompañando la imagen del cuadro que me pareció muy interesante muy interesante así que te lo voy a copiar y te lo voy a pegar también en el mensaje que te mandé ahora. Así que bueno, acá paso a entregarte este material. Dale. Bueno, cualquier cosa me decís, Marito. Hola, Sergio. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias primero por compartir esta obra y bueno, el texto que vos me pasaste lo voy a dejar en la descripción no obstante también lo voy a leer ahora dice La hora había llegado el mundo estaba completamente inmerso en una oscuridad total ya nadie recordaba su origen se había perdido la memoria de la sangre y todo parecía tener un destino anunciado pero aquel monje recordaba las palabras de su maestro solo en la oscuridad de la noche se pueden ver las estrellas esas palabras quedaron grabadas a fuego en él desde el comienzo de los tiempos solo un caballero un monje guerrero pertenecía a esa casta y él aceptó el desafío Bueno, ese es el texto y yo no sé si escuché en algún momento que que este cuadro vos te sentías representado como que vos eras ese monje ¿puede ser? ¿O me pareció a mí eso? ¿Qué haces, Marito? Vos sabés que no me acuerdo porque a veces digo cosas que después no me acuerdo si me va pero puede ser, sí puede ser muy factible yo me veo identificado muchas veces pero eso es una cuestión puramente subjetiva mía nada más ¿Qué haces, Marito? ¿Qué haces, Marito? ¿Qué haces, Marito? ¿Qué haces, Marito? Marito, 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 Marito Gracias.